Déjeme señora, déjeme que siga cultivando nuestro amor sin igual. Déjeme adorarla, déjeme adorarla como solamente yo la he de adorar. Vivo para ella, como ella está viviendo con ardor para mí. Déjeme señora, no se arrepentirá jamás. Brillan mil auroras, cuando nuestros labios dulcemente se entrecruzan al besar. Cuentan nuestras horas, solo si juntos estamos compartiendo por igual. Son nuestros anhelos, las farolas que en el tiempo eternamente han de alumbrar. Déjenos señora, a nuestro modo conseguir la total felicidad. Brillan mil auroras, cuando nuestros labios dulcemente se entrecruzan al besar. Cuentan nuestras horas, solo si juntos estamos compartiendo por igual. Son nuestros anhelos, las farolas que en el tiempo eternamente han de alumbrar. Déjenos señora, a nuestro modo conseguir la total felicidad. Si no hay un ambiente por ser, solo si juntosırım. Sip 1 Into Tate ¡Gracias!